También tenemos asuntos de Medina del Campo que comentaré en el día de hoy y del deporte no nos podemos olvidar. Sabemos que estos días en la Plaza Mayor tenemos el torneo de pádel y de raqueta. Vamos a seguir hablando también en los próximos días porque llega el decimoquinto torneo de tenis diputación de Valladolid San Antolín que llegará justamente cuando termine ese torneo de pádel. Serán ellos los que cojan el testigo. Alberto Marcos, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Llegaremos cuando? El día 13 de agosto. El día 13 de agosto. Decir que la semana que viene tendremos la presentación en la Diputación. El lunes a las 11 de la mañana. El lunes 8 a las 11 de la mañana. Donde ya podremos dar todos los datos fijos. Exacto. Pero nosotros como siempre nos adelantamos. Bien. Queremos ser los primeros en informar. Hablamos de este deporte en Medina. Alberto Marcos es juez, árbitro y organizador del torneo. Así es. De todo, pluriempleado. Bueno, háblanos un poco de cómo van de momento. Ya sé que hasta el día antes. Hasta el domingo. Hasta este domingo no cerramos inscripciones. Eso es. ¿Cómo va de momento? Bueno, en la línea de todos los años. Siempre los jugadores terminan decidiendo viernes, sábado o domingo cuando terminan haciendo la inscripción. La terrible filosofía que tenemos los españoles es dejar todo para el final. Bueno, pues así también es en el tema de las inscripciones, pero va en la media de otros años. Llevamos ya unas 45 o 50 inscripciones. No está mal. Pero bueno, esperamos alcanzar las 185-200 de todos los años. Si las previsiones se cumplen, 185-200, incluso poder superar con las novedades que hemos metido este año. Sí, porque los del Padre la han superado bastante, la cifra del año pasado. Así que por lo menos la publicidad viene bien, el boca a boca. De momento 50, pero no se descarta llegar a esas 180. Te quiero preguntar por el tipo de personas que vienen, si de momento esos 50 son los que repiten, los que ya se saben las fechas, o si hay gente nueva. No, de momento los 50 que se han inscrito no son ninguno de ellos. Son todos gente nueva. Lo que os decía, luego comentaremos las novedades del torneo. Son gente que han visto las facilidades que damos este año, la hospitalidad que damos a los jugadores en fase final. Y bueno, son de momento gente que ha conocido el torneo. Ahora, durante estas épocas, en la campaña de difusión que hemos tenido. Y son los que de momento se están inscribiendo. Esperamos el grueso de todos los demás. Hay una base siempre de 130-140 jugadores, que son los que vienen todos los años. Y estos son los que estamos esperando. Bueno, el decimo quinto, yo no sé si se va a hacer algo especial, porque decir que son siete días de torneo son muchos días. ¿Pero algo especial se va a hacer? Este año no. Este año no tendremos durante los siete días del torneo. Algunas, como por ejemplo el año pasado, que acabamos con el homenaje a José Luis Román. ¿A eso te refieres, por ejemplo? Sí, ¿y cosas nuevas? No, cosas nuevas sí. Tenemos tres novedades muy importantes, por supuesto. ¿Pero algo especial, no? Especial, sí. Especial, especial. Especial a nivel publicidad. Sí, algo porque llegamos al decimo quinto, que son grandes. Claro, claro, vale. Pues lo que te decía, a nivel, por ejemplo, de homenajes o todo esto, este año ya no vamos a hacer el día de la ceremonia o llorar a nadie, que el año pasado fue muy emotivo despidiéndonos de José Luis en el último día del torneo, en la entrega de premios. Este año tres novedades muy importantes. La primera de ellas, resaltar que acabamos en sábado, no acabamos en domingo, con un objetivo muy claro. Siempre los jugadores, cuando acababan el domingo, después de la final absoluta, eso de las cinco y media, seis de la tarde, teníamos la entrega de trofeos, las ocho de la tarde, claro, al día siguiente hay que volver a sus respectivas comunidades. Los finalistas pueden ser de Castilla y León, pero lo grueso suele ser de todo el territorio nacional. Pongamos, de las Islas, Canarias, de Baleares, la gente que vuelve a Barcelona, a Extremadura, claro, pues volver un domingo por la noche se les hacía costoso. Bueno, pues este año una de las novedades que metemos es esta, acabar en sábado para facilitar la vuelta a todos los jugadores de fuera de nuestra comunidad. Otra de las novedades, con el objetivo de captar a más gente y de facilitar la presencia de nuevos jugadores, o incluso aumentar la calidad, que es difícil, la verdad es que estamos en el cuadro absoluto, en el 20, 25, 30 de España, siempre los primeros cabezas de serie, es meter a la hospitalidad completa a todos los jugadores que van a jugar fase final del torneo cadete junior absoluto, es decir, de 15 años hacia arriba, todos los jugadores que estén en cuadro final, el cuadro final es de 16 jugadores, les vamos a dar hospitalidad completa, es decir, alojamiento, desayuno, comida y cena. El objetivo es bien claro, la crisis económica ha afectado a todas y cada una de las poblaciones del territorio nacional y una de las poblaciones que también se han visto inmersas en ella ha sido el tenis, la familia del tenis se ha visto también afectada. Entonces, bueno, pues con los recursos que nosotros tenemos, este año hemos derivado recursos de premios, les hemos derivado de premios de categorías inferiores, les hemos derivado hacia el alojamiento y las facilidades para los más mayores, que al fin y al cabo son los que se desplazan durante todo el año por todo el territorio nacional, les va a venir muy bien, van a poder mirar el torneo de tenis, Diputación-San Antolín 2016, le van a ver quizá los que están bien situados, los que estén bien situados en el ranking nacional, a coste cero, es decir, van a venir y no les va a costar dinero. ¿Qué pretendemos? Pues que en vez de venir dos o tres de Barcelona, vengan un grupo de Barcelona, vengan un grupo de Baleares, vengan un grupo, no que vengan de modo tan selectivo, sino que se muevan en grupos, grupos de competición, hasta ahora se podrían mover solamente los mejores jugadores, los que tienen siempre más disposición económica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora intentamos ampliar el abanico a todos esos jugadores. Otra de las novedades es que los premios se van a dar, siempre lo hemos dado, la verdad es que a nivel de premios de material deportivo económico, siempre hemos dado lo mismo desde hace unos cuantos años en femenino y en masculino. Nos faltaba un detalle por apuntillar, es que el junior masculino, los que juegan los sub-18, el ganador del junior masculino tenía un welcar, una invitación, para jugar el torneo del espinar del año siguiente. Este año, bueno, pues hemos ampliado el convenio con Pedro Muñoz, el alma mater del torneo challenger del espinar y lo vamos a ampliar también al junior femenino. Entonces los jugadores, tanto la jugadora y el jugador que ganen el junior, el sub-18, jugarán el año que viene el espinar 2017. Bueno, tres grandes novedades. Ahora analizamos el torneo. Vamos a intentar también informar a la gente un poco hasta dónde se puede movilizar o qué repercusión tiene este torneo. Primero, analizo el terreno de juego. ¿Qué tal están las pistas? Bien, están bien. Pues están en buen estado, empiezan a tener ya sus grietas. La verdad es que el tenis light, el green set, el cemento que lo llama la gente que tiene la pista de tenis, se termina gritando, sobre todo en una zona como la nuestra, con tanto frío en invierno, tanto humedad y tanto calor en verano, empiezan a salir grietas, pero bueno, en el momento está perfectamente practicable. Tanto las cubiertas como las cubiertas. Sí, por supuesto. ¿Ves a ocupar todas para el torneo? Por supuesto. Sí, 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 sí. ¿No recibís críticas o quejas de que a lo mejor gente que no participa en el torneo no dispone de pistas? Dejamos siempre pistas disponibles para los usuarios. Siempre. ¿Por cuestión de fecha os beneficia el hecho de coincidir con la semana renacentista? ¿Os da igual? No, no, no. No os da igual. No hemos tenido ningún tipo de incompatibilidad ni nada. No, me refiero porque, claro, la gente que venga se va a encontrar con toda la fiesta directamente. Eso te lo pregunto. Eso casi os beneficia a ambos. Claro. A las entidades. No tiene ningún problema. Incluso yo creo que es compatible y la simbiosis que se da es bastante buena porque la gente que viene juega martes, miércoles, jueves ve durante la noche todo el ambiente tan chulo que hay de la semana renacentista. Háblame de las categorías. Todas las categorías posibles excepto la de veteranos más 35. Esa no la... De momento no tenemos tema de pistas. Bueno, pues ¿qué problema tenemos con seis pistas? Que no podemos albergar más que lo que albergamos que no es poco. Todas las categorías posibles desde Benjamín hasta absoluto. Benjamín, que son los sub-10, el alevín, sub-12, el infantil, que es el sub-14, el cadete, sub-16, el junior sub-18 y el absoluto. En masculino y en femenino, es decir, 12 categorías. 12 categorías. Siete días. ¿Cómo se van a distribuir los horarios? Sábado, domingo y lunes, 13, 14 y 15. El 15 le contamos como festivo, bueno, porque de hecho es festivo, le contamos como jornada de mañana y de tarde, pues unos 50, 55, 60 partidos diarios entre sábado, domingo y lunes. A partir de ahí el martes, mínimo 30 partidos por la tarde, a partir de las 3, 3 y cuarto. El miércoles tendremos que jugar también con la mañana, por eso tenemos el alojamiento para los jugadores, para poder jugar también con la mañana y la tarde. A partir de ahí, miércoles, jueves, viernes y sábado tendremos que jugar con mañana y tarde. El grueso por las tardes, por supuesto, en la media de 25, 30 partidos, desde las 3 y media hasta 11 y media, 12, 1 de la mañana, 2 que se pueden dar. y el miércoles por la mañana menos partidos. A partir de ahí, jueves, viernes y sábado, todos los posibles. Bueno, en premios ya has dejado ahí un pequeño esbozo de que este año se introduce también el premiar al junior femenino. Es importante porque es buen reclamo lo de los premios. ¿Cómo son esos premios? Los premios, bueno, pues en categoría absoluta no modificamos, se reparten 2.000 euros en premios a los absolutos en material, o sea, en efectivo, perdón, 500 al campeón y campeona, 250 al subcampeón y subcampeona y 125 a los semifinalistas masculinos y femeninos de absoluto. En junior va a ser todo en material deportivo, lo que se den en efectivo a los absolutos se los da en material deportivo a los junior, cadetes, infantiles, alevines y benjamines y además, bueno, pues tanto el albergue siempre a circuitos termales, bueno, etcétera, productos del albergue, Prado Rey también obsequia, a Bábola también nos da material deportivo, bueno, en fin, tenemos grandes colaboradores que hacen que los premios siempre sean muy, cuando sale a recoger premios no puede ir nunca con dos manos, tiene que venir alguien a recoger, le damos muchos premios en ese aspecto. Yo me acuerdo cuando estaba José Luis Román se le daba mucho bombo al torneo de diputación, ha movido muchísimo, ahora eres tú el encargado, es responsabilidad para ti impresionante, te pregunto por ese ranking a lo mejor entre comillas lo voy a decir así, ¿cómo se podría situar el torneo de Medina del campo con respecto a otros que se hacen en España? ¿Qué tipo de género? Porque claro, no es lo mismo a lo mejor lo que se hace en Madrid que lo que se hace en Medina o sí. Bueno, pues sí, sí, te voy a ser muy claro, a nivel absoluto puedes pinchar en la página, bueno, en la página que se gestionan las inscripciones de nuestro torneo, pinchas los torneos en los que se dan los premios nacionales, torneos nacionales de este tipo de entre 500.000 euros al campeón, están los mismos que van a venir a Medina del campo, están siempre los mismos, son los mismos que se mueven por todo el territorio nacional, es su profesión al fin y al cabo. Estos jugadores van sacando 500 o 1.000 euros, los buenos, entre 500, 250, 500 o 1.000 euros, los campeón, su campeón, su campeón y semifinalista. Se mueven los mismos, siempre se mueven los mismos por todos los torneos. Nosotros, además, este año, ¿qué es lo que queremos hacer? Mejorar. Por eso damos la hospitalidad a todos y cada uno de los jugadores. Entonces, en vez de que se muevan y se repartan por determinados torneos, que vengan aquí todos, no que se vaya uno a Cádiz, otro no, que vengan aquí todos, les damos todo pagado. El alojamiento, la comida, el desayuno, la cena, absolutamente todo. Vamos a ver cómo sale la previsión y el sentido común nos dice que se mejorará la calidad de juego de la categoría absoluta. ¿Qué es lo que hacemos? Ampliar en el cadete y en el junior. Ya el año pasado, una de las novedades que introdujimos con respecto a los 13 años anteriores era el alojamiento para los cadetes y los juniors. Este año, como te decía, también les damos la manutención completa. Ya el año pasado, en cadete y en junior, tanto masculino como femenino, el cuadro era prácticamente similar a los campeonatos de España que se han celebrado en cadete y en junior. Cuando el año pasado nos preguntabais sobre cómo estaba siendo el nivel, yo decía, bueno, es que el absoluto está siendo como siempre, pero es que el cadete y el junior, estamos viendo partidos desde la fase previa espectaculares. O sea, cadetes y juniors jugando a un nivel profesional, el nivel que están jugando el ITF, ITF que es el paso previo a la ATP. Esperamos que se mantenga y que se supere con jugadores desde más lugares. Bueno, la ceremonia de premios será el sábado, lo volvemos a recordar. ¿Sobre qué hora más o menos? Final femenina es todo de las 3 y media o 4 de la tarde, aún por delimitar. La final masculina a continuación, entrega de premios justo a continuación. Háblame un poco de hasta cuándo se pueden inscribir. Este domingo último día a las 6 de la tarde. Eso es. Bueno, y quiero que me hables un poco de lo que es la infraestructura, cuánta gente es capaz de movilizar, sobre todo tú, ¿no? Bueno, los compañeros, ¿no? que movemos, bueno, pues somos en torno a 7 compañeros, entre jueces, juez árbitro, jueces árbitros adjuntos, miembros que colaboran, la gente del club que nos echaron a mano. Este año, bueno, pues vendrán 3 nuevos, 3 chiquitos 15 y 16 años que nos vendrán los cadetes y juniors del club que empezarán, darán sus primeros pasos también echándonos una mano, entre 7 u 8 personas que estamos constantemente durante todo el día moviendo a todos y cada una de las personas. Al fin y al cabo terminan pasando 60, 70 personas todos los días por las pistas, más los familiares, por supuesto. Por cierto, la próxima semana, el lunes, será la presentación en Diputación y cuando verdaderamente conozcamos los enfrentamientos y demás, será el martes. El martes, que es cuando hacemos el sorteo, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente en las instalaciones en el Pablo Cáceres. Bueno, pues ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias, Rocío. Nosotros esperamos que se superen esas casi 200 y seguiremos pendientes del deporte en Medina del Campo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti.